Hola, 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 que tal a todos chicos, bienvenidos una vez más a Gameplay Studio Bienvenidos una vez más al canal de Amagos Play, donde los videojuegos brillan Gente, vengo con un videojuego que a mi en lo especial me gusta muchísimo, esta franquicia Es una franquicia milenaria en los Fighters y es la franquicia de Tekken El 26 de Enero se estrena una nueva versión que es Tekken 8 Y hoy vengo a traerles de la mano de PlayStation 5 los primeros 15 minutos de esta joya de los juegos de lucha o de pelea o Fighters Así que sin más nos vamos en Caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahora, ¿qué es lo que pasa, Mishima? ¡Kazia! Tu existencia en la guerra mundial. ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes que te lo nega? ¡Suscríbete! 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 ¡Pumpe! ¡Pumpe! ¡Desp Kommunen a la Biblia! ¡Desp 401, ¿ pleno! ¡Desp niesamoramiento! ¡Pumpe! 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 ¡Junpe! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo perdonar? ¿Puedo perdonar? ¿Puedo perdonar? ¿Puedo perdonar? Y parece que te queda como élo. ¿Puedo perdonar? ¿Puedo perdonar? ¿Puedo perdonar? ¿Puedo perdonar? No, 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 no. 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 No, no, no.